Hola amigos, estamos en este despelote que ahora sí es el despelote final, despidiendo ya a Rusia 2018. Ya tenemos campeón, Maritza, ya sabemos quién se llevó la copa en Rusia 2018. Yo lo supe desde el principio, yo tengo pruebas. Es cierto, y sí, hay que ratificar que tú eres una bruja. Así que, en virtud de tu decencia, de esa decencia que has exhibido a lo largo de todos los programas, hay que decir que tú estabas desde el comienzo. Bueno, pero era de esperar, ¿no? Y algún consuelo nos tiene que quedar porque el partido Perú-Francia, si bien no fue parejo, nos metieron el gol y todo, en el segundo tiempo como que le hemos hecho el pare al campeón mundial. Claro, y una vez más cumplimos con ese histórico rol que le compete a Perú de ser el aperitivo del campeón mundial. Siempre, el aperitivo. No, pero no solo el aperitivo, de haberle hecho guerra. Es cierto, porque mira, ojo a ojo, pese a que por ahí están ahí hablando, como siempre, que nosotros estamos exagerando o hablando de más los peruanos en relación al partido ese que tú mencionas, fueron los propios jugadores de Francia en los días previos a este partido final contra Croacia que comentaron que el partido que jugaron con Perú en la primera ronda, aparte que fue uno de los demás difíciles, les sirvió un poco para enmendar algunos errores que ellos habían podido desnudar en ese partido. O sea que algo lo hicimos nosotros. Claro, pero sí. Tampoco hay que ser mezquinos con el trabajo peruano, ¿no? Exacto, claro. Y creo que además eso nos lleva a pensar en un futuro, ¿no? Es verdad. O sea, cuando se habló y se sostuvo posterior al cierre de la presentación de Perú en este Mundial de que Perú había demostrado algo, ¿no? Más allá de los resultados, capacidad de competitividad con selecciones fuertes. Hemos competido con Croacia antes del Mundial y después con Francia. O sea, con los dos finalistas. Esa es una maldición de no sentirse igual. Este equipo peruano se sintió igual a sus competidores. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, ¿no? De hecho, ¿no? O sea, cuando tú ya compites a este nivel, el mínimo error te cuesta, ¿no? Y ¿qué piensas de las premiaciones? Yo pensé que Mbappé podía ser considerado el mejor jugador, pero no. A ver, ¿qué pasó? Le han dado el premio de mayor revelación. Claro, la revelación joven del Mundial ha sido Mbappé. Lo que pasa es que, mira, ahí tú tienes que evaluar varios factores, ¿no? O sea, hubo una serie de partidos en los que Mbappé virtualmente desapareció. Pero hubo otros en los que hizo el partido. Exacto, exacto. Pero hubo un jugador más regular, que finalmente es quien ha sido elegido como la estrella o el mejor jugador del Mundial, que es Lucas Modric, el coata, ¿no? Que además tuvo un mérito quizás hasta mayor, ¿no? En relación a Mbappé. O sea, haber llevado una selección del que hablábamos hace un tiempo, de esa llamada clase media, hasta una final contra una... Y esa es la confirmación de lo que hablamos, ¿no? Esta es la caída de los gigantes, los grandes nombres. De las grandes estrellas. Y de pronto es el juego colectivo, el juego en equipo. Y Croacia lo ha demostrado. O sea, Croacia es la gran sorpresa, ¿no? Varias elecciones lo ha demostrado. Pero digamos, no, pues... En Bélgica también lo demostró. O sea, las elecciones que en algún momento dependían o sobrevaloraban la presencia de un jugador por encima del resto, se fueron rápido. Oye, pero eso es malo para la industria del rumbo. Exactamente, para el marketing. Para el marketing. Bueno, los marketeros siempre van a encontrar la vuelta. De repente ahora ya tienes forma de vender ya más bien... Se van a comprar grupos de jugadores. Ya no vieron uno. Ya vendes conjuntos, ¿no? Exacto. Ya vendes unidad, equipo. O sea, formas de vender siempre va a haber. Pero esto ha demostrado, o sea, que hay un mundial que acaba de cerrarse, donde el juego colectivo, ya, finalmente se impuso a las individualidades, ¿no? O sea, siendo Francia un equipo lleno de individualidades buenas, finalmente tuvo que priorizar el juego en conjunto, ¿no? Esa fortaleza fue el conjunto. Qué bacán, porque además eso va con los tiempos, ¿no? Así es. O sea, las individualidades tienen su brillo, pero en realidad hay que engranar, hay que... Así es. Va con los tiempos y también va contra el tiempo. Por ejemplo, hoy está el individualismo de las redes sociales y esas cosas. Claro, claro. Ya mira, ve, este, el fútbol está comenzando a darle la contra, es decir, oye, este, las cosas en conjunto son las que también funcionan, ¿no? Pero hablando de individualismo, tú viste en la premiación cuando empieza el chaparrón ese, eh, esa lluvia, esa lluvia, de pronto, todos estaban empapados y Putin, ni una gota. Impecable. Ni los zapatos. Claro, ni los zapatos. Había gente protestante. Y infantil no estaba, pero que se bañaba, acostado de Putin. Le cayó una gota y se iba a la Siberia. Más o menos. Se acabó de la premiación. No, sí, o sea, fue una cosa. Espectacular esa lluvia. Nunca habíamos visto, este, una premiación bajo esa lluvia en la historia mundial. No sé, Rusia tenía sus particularidades. Y esa imagen, eh, bueno, no la tenemos acá, que está la copa como protagonista. Esa imagen de Deschamps en los brazos de los jugadores. Claro, Deschamps tiene, tiene ese... Deschamps. Deschamps. Tiene una virtud de los pocos que se han tenido en la historia, ¿no? Pocos jugadores y entrenadores que puedan darse ese lujo de haber sido... Haber levantado la copa como capitanes. Lo hizo en Francia en 98. Y después como entrenadores. Lo había hecho antes Beckenbauer, ¿verdad? Solamente Beckenbauer. Y ahora él son dos, ¿no? Y después antes, este, Lobos, Haralo, pues, como, este, jugador y entrenador. Pero él no había sido capitán como jugador. Ahora, tú me decías, ya para, un poco, para terminar, que lo que, el vacío que te queda, la sensación que te queda de no haber visto el jogo bonito de Brasil contra el juego de Francia. O sea, un, 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 estilos opuestos, ¿no? Como que lo demás ha estado como que medio parejo. Me hubiera gustado, no por eso, digamos, que Brasil hubiera vencido a Francia, pero quizás lo hubiera puesto, este, en una exigencia mayor, ¿no? O sea, nosotros ante Francia nos quedamos con el paladar como que sintiendo que este equipo todavía puede dar más. Y que regula demasiado lo que tiene, ¿no? Entonces, como que va midiendo al rival. Entonces, dice, bueno, ahora juego, pues, para este rival, este, siete puntos, ¿no? El otro, ah, ocho puntos. Entonces, si tú encontrabas una escuela un poco más distinta, ¿no? Con jugadores que son más hábiles, porque los brasileños, si una virtud tienen es que son hábiles, de pronto podríamos ver todavía un mayor esfuerzo de Francia. Entonces, es, claro, un mejor espectáculo de dos escuelas un poquito distintas. Entonces, nos quedamos con esas ganas de ver esa semifinal, pero bueno, no por eso vamos a Bélgica, pero quizás eso fue ese platillo que este Mundial se merecía, ¿no? Pero bueno, quedó ahí, quedó pendiente. Ahora, ¿qué te pareció, qué te dejó finalmente el Mundial? La experiencia de estar comentando algo de fútbol. Oye, para mí ha sido, de espelote ha sido una vivencia nueva, totalmente. Tenías muchos comentarios en tus redes. Sí, 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 pero es que, de verdad, para mí que he estado tan lejos del fútbol, ha sido experimentar algo, esa cosa de vibrar diferente, ¿no? Para que veas que no había otro tipo de emociones. Hay muchas emociones, no solamente. No serán las principales. Lo que pasa es que tú siempre has subestimado al fútbol, y déjame decirte que el fútbol es, quizás de las emociones, de todas las emociones humanas, la más sana. No la he hecho. Mientras no se contamina con los fútbol. No la he hecho. Nunca he subestimado, nunca he subestimado al fútbol, pero sí era una cosa como que la sentía en la estana, y de verdad, gracias a ti, como que me he encontrado con una emoción diferente. Así que no, pero que te agradó o no te agradó. Ah, no, me encantó, me encantó. Hubo momentos en los que dije, no, tiro la toalla. Cuando Perú jugó. Era muy estresante. Claro, demasiado. Es que ya no quiero. Pero después ya cuando lo ves con distancia. Así que, ¿cuántos nos vamos a Río? Debemos de ver la Copa América, pues, en Río. Pero ya hay Río. Claro, desde Río. Así que prepara la ropa de baño, por favor. La tanga. La tanga, tú. Así es. Tu zunga. Así es. Bueno, acá se acabó de espelote ya. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pues. Bueno, antes de terminar, agradecerte públicamente por haberte atrevido a mostrar el otro lado de tu sensualidad. Y por decir, bueno, por acompañarnos en este espelote y, nada, quizás, nuevas aventuras nos esperan en este camino siempre desafiante de hacer periodismo. No, no, gracias a ti. De verdad eres un capo. Gracias. Besote. Besote. Nos vemos algún día.